Al Madrid he ganado y he perdido, como cuando juegas tantas veces contra un mismo equipo se gana y se pierde, esto no hay de esto. Y al talento de Al Madrid no se le combate de otra manera que intentar ganarles con más talento y esto ha pasado porque he estado con buenos equipos, pero no me siento nada especial por el hecho de haber ganado o perdido más o menos, saber más o menos. Esto le pertenece a los futbolistas y no hay más. Hay muchos jugadores de aquella época que eran muy buenos de entonces, fue una inmediatoria muy igualada, de detalles decidieron y nosotros fuimos muy superiores, ni en Madrid fue muy superior ni inferior, fue lo que fue. Partido de inmediatoria de detalles. Y lo que he visto de esto ayer, sobre todo de Real Madrid últimamente, he visto jugadores con un empaque de que sobre todo lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad con 0-3 ves jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. Y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el Real Madrid. Es decir, si van bien las cosas fluyen y si van mal dan un paso adelante. Y no uno, dos, dan muchos. Y es el aprendizaje mayor que hemos de tener nosotros, que estamos aquí por el segundo año consecutivo. Es la lección que más podemos aprender de jugadores con tanta experiencia, de un equipo tan importante como el Real Madrid. Hay detalles que veo que dicen, wow, el valor no les quema. Con 0-3 el jugador les quema el valor a ellos, no. Modric dice dámela y Toni Kroos y Carvajal mismo, David Itálava, Benzema, por supuesto. Y eso es el valor. Cuando hablan de suerte, no. Es porque tienen un peso de saber jugar, de saber jugar en la dificultad. Y eso lo sabemos. Y intentaremos copiarles en este sentido y hacer un buen partido para llegar al Bernabéu y hacer otro buen partido para llegar a la final. ¿Qué tal Pep? Mario Cortegana de Marca. Ha hablado de la evolución del club y de cómo se está acostumbrando a estar en estas fases a nivel deportivo, en semifinales, el año pasado en la final de la Champions. ¿Ha notado usted esto también a nivel de mercado? Por ejemplo, ahora que se enfrentan al Real Madrid con un ejemplo como el de Haaland. ¿Nota que la gente también, delanteros como Haaland, jugadores así, prefieren venir al City? Gracias. No tengo ni idea. Hola Pep. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Llevamos en España unos cuantos meses debatiendo estilos. No se parece que se valora o se da más importancia ganar de una manera o de otra. Tu trayectoria está ahí, llevan muchos años en los banquillos. Ha dicho Xavi, por ejemplo, que para él el club más difícil del mundo es el Barça. Ancelotti dice que él apuesta más por competir y que el fútbol es defender y atacar. ¿A Guardiola, si su equipo gana y no juega bien, le vale, le satisface? ¿Qué opinión tiene de este debate? ¿Tiene más mérito ganar de una manera o de otra? No tengo opinión de este debate.